Yo no tengo la culpa, fue Dios que me hizo así Real como mi cadena, problem on the me Yo no confio ni en los panel fucking police Vengan en mi, que lo espero aquí Que la visada no mata a soldado Y yo soy un guerrero preparado Y si muero ya los cuartos están clavados Mientras tanto yo los voy a seguir voceando Soy una rocafela, el café que se cuela El abrazo de mi abuela, el que nunca dejó la escuela Siento mi cuerpo que vuela y mi mente se eleva Trato de no sé quién se la veba, por eso prendo un teba Lo malo se va, se alejaba y vaya al que se queja Lo que aprendí fue suficiente, no hay quien jale mi oreja La vida es corta y mi carrera es larga Sé bien quién cabe en mi barca, también quién carga mi carga Mi familia ve futuro en mí, mis amigos también Siempre estoy en la calle, nunca por el content Cuando andaba por la acera, no tenía ni un 100 Chucky por la avenida, sin pararle a los reten Dime quién, quién puede venirme con fronteos Y en la primaria fui el mejor estudiante del liceo Cuando se mamaba teta, daba gatillo al dedo Al que se pasa, le pasa lo que le pasa a un fariseo Y creo Yo no tengo la culpa, fue Dios que me hizo así Real como mi cadena, problemón de mí Yo no confío ni en los pana, fucking police Venga desde mí, que lo espero aquí Que la visada no mata a soldado Y yo soy un guerrero preparado Y si muero ya los cuartos están clavao Mientras tanto yo los voy a seguir hociando Porque todo tengo que hacerlo La construcción se para, pero no el reloj No separa lo material y el deseo de tener Si no hago nada por mí, pierdo hasta mi mujer Y me quedo solo En esta selva de cemento, la abundancia material Vuelve mi mente a un excremento Se me olvidan los sentimientos que llevo por dentro Por eso te busco tanto y en cada esquina te encuentro Estoy cumpliendo con mi condena, quiero ser libre Cuando subo a la tarima, se siente algo terrible Una sensación irresistible Que lo que está pasando es lo que hace que tu mente vibre La energía positiva se difunde sola Y cuando menos te lo esperas, se siente como una ola El fuego de mi garganta y crea un ambiente sano y bacano Es lo que me hace ser un mejor ser humano Eso es, that I process everything I'm saying Unbearable, the truth ain't no delaying All the demons in my head that I be slaying This is the Biden, the person I be staying J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Gracias.